Grupo Cero Televisión Hola doctor Menaza, qué alegría que usted haya vuelto al hogar Bueno, hay que agradecerse al doctor Amir, ¿no? Sí, ¿verdad? Y sí, porque... A ver, a ver cómo se ponía el asunto decidí quedarme en casa Ajá Pero me faltan muchas cosas, falta el papel para limpiar, ¿verdad? ¿Verdad? Para limpiar los huevos en casa teléfono para comprar. No hay guantes, no hay papel, papel ya hay papel. Papel sí hay. ¿Aquí? Papel ya hay aquí. Guantes tiene que haber. Guantes va, ¿no? Sí, tiene que haber. ¿Acá? No. Bueno. Hola. Hola, Mendizábal. Hay guantes, hay guantes para amenaza que ya está pintando. Bendizaba, espero que estés durmiendo, ¿qué estás haciendo? Yo aquí trabajando y tú durmiendo. ¿De la cocina? Pero cómo es, ¿eh? Me lo meto para acá ya. Me parece que son pequeños, ¿sabes? ¿Qué? Guantes de nitrilo. ¿Qué? Nitrilo. ¿Qué quieres decir? No sé qué es otro producto. No son grandes, pero son más pequeños. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres quitarlo? Sacá. Pero está más que limón, a ver. A ver, es que no puedo hacer todo a la vez. Muy bien. Y nada, ¿le estigalo? Ya. Está estigado ahí. Qué bonito te quedó, ¿eh? Joder. Oye, ¿cómo se hace? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te pongo? ¿Cuál te pongo? Cualquiera. Aquí hay una tela rara, pero es rara. ¿Qué? Está sucia. Déjame pintarlo. ¿Qué te parece? Muy bonito. ¿No lo quieres o no? No. ¿Me puede ver? Lo he eliminado. Medidas especiales contra el coronavirus. Una gotita de ozono en la nariz, en cada poza nasal, y una gotita en los labios de ozono, porque el ozono impide la entrada del virus que entra por la nariz y por la boca. ¿Cuál te pongo? El otro, ¿cuál te pongo? El otro, ¿cuál te pongo? Equinácea con propóleo. ¿Cómo? Equinácea con propóleo. Hay un producto que ya lleva las dos cosas que se llama Composor 8, y es para las defensas del sistema inmunitario, para no contagiarse. ¿Y qué más? Alejandra da una serie de productos, ahí lo leo. ¿Las recomendaciones de la doctora Menasa? ¿Quién da eso? Alejandra Menasa ayer hizo una serie de recomendaciones. A ver. Que llamó psicopro... No psicoprofilaxis, sino profilaxis. Nosotros hoy vamos a apartar la parte psico. Profilaxis para el coronavirus. Y declaró que no tenía conflicto de intereses. Esto es, sobre todo, para que contribuyamos lo menor posible a la expansión y para que no pasemos un mal rato con fiebre y tos. Además, así no colapsamos la sanidad pública. No te asustes. El miedo es caldo de cultivo para el virus. Aislamiento si es posible. Reducir la estancia en lugares con aglomeración. Si estás resfriado, con más razón. Pero aunque no lo estés, evita las aglomeraciones. Lavado de manos con gel hidroalcohólico. Si no podéis conseguirlo, se puede preparar en casa. Y hay un vídeo donde se muestra cómo preparar este gel. Cada vez, lavarse las manos cada vez que entremos en casa de la calle o al salir del metro o aglomeraciones. Si vamos al médico, lavarnos antes de entrar y al salir. Si vas a acudir a una consulta médica, avisa si tienes síntomas respiratorios. No vayáis a trabajar si tenéis fiebre o tos. Es poner en riesgo a los compañeros. No dar la mano, ni besar, ni tocarse la cara, nariz, ojos con las manos. Saludad como gustéis, pero sin tocar a la otra persona. Y si vais a estornudar o toser, tapaos por favor con un pañuelo desechable. Ponerse aceite ozonizado. Las marcas son muchas. Oxonid, Ozolive, Ozonoactive, Ozosana. Con un bastoncillo de oídos en la nariz y en la boca. Esto cada vez que vayamos a salir de casa. Si eres profesional sanitario, repite la aplicación varias veces al día. Ya sé que algunos médicos convencionales no están de acuerdo. Pero no perdemos nada si reforzamos nuestro sistema inmune. El resultado, infección, es una ecuación en la que entra por un lado el virus y por el otro el sistema inmune del huésped. Es decir, nosotros los humanos. Para hacerlo, propóleo con equinacea. Igual hay muchas marcas. Puedes usar APROLIS, AV, de 5 a 10 gotas 2 veces a 3 veces al día disueltas en agua. O COMPOSOR 8, 1 mililitro 3 veces al día disuelto en agua. Hongos, como el Reishi, HDT, 1, 0, 1. O BETAGLUCANOS, XALUD, 1, 1, 1. También son útiles para mejorar nuestro sistema inmune. Vitamina C liposomada, D, Hipolife, 5 a 10 mililitros al día. No dejes a los niños con los abuelos. Los niños contagian, aunque en ellos el cuadro es leve. Los ancianos son los más vulnerables, sobre todo si tienen cardiopatía. Cuida tu dieta. No tomes azúcar refinado, ni harinas refinadas, ni lácteos. Haz una dieta rica en verduras, frutos rojos, frutos secos, omega 3, pescado azul y semillas. No se ha demostrado que atesorar papel higiénico combata el coronavirus. Y dice, esto último, hebro. Como se quedaron todas las tiendas sin papel higiénico. Aquí tenemos a Henry Grieco, tu discípulo de Polonia, tu admirador de Polonia, que manda un mensaje que está en polaco, voy a traducirlo. Bueno, te lo leo en polaco. Supongo que es un saludo para el maestro desde Polonia. Paqui Robles lo está viendo. Así que, ¿cuáles son sus reflexiones sobre esto? ¿Vale? 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 Clemón no contestó, ¿eh? Clemón, sí, que la llamé pero no contestó. Paqui dice, buenos días. Buenos días, Menaza. Ya hice el pedido del aceite ozonizado por internet. Gracias. Bueno, muy bien, mi primera visita al papel consistió en caca pura de la vaca. Chao. Chao. Seguiremos emitiendo. Estén atentos.